Corazón Serrano Y ahora Idéntico Quiero quitarme ese amor de la cabeza Y este tonto corazón no me lo deja Me tienes tan encarcelado Escucho como si me hablaras Y no la puedo olvidar Y no lo puedo olvidar Díganle que sigo enamorada Cuéntenle que me hace tanta falta No lo puedo borrar de mi vida Aunque quiera mi piel no lo olvida Díganle que muero por sus besos Cuéntenle que espero su regreso Que su amor es un fuego encendido Que no puedo apagar dentro mío Quiero quitarme ese amor de la cabeza Y este tonto corazón no me lo deja Dice que con ella no hay otra Me llena de recuerdos locos Y no la puedo olvidar Y no lo puedo olvidar Díganle que sigo enamorada Cuéntenle que me hace tanta falta No lo puedo borrar de mi vida Aunque quiera mi piel no lo olvida Aunque quiera mi piel no lo olvida Díganle que muero por sus besos Cuéntenle que espero su regreso Que su amor es un fuego encendido Que no puedo apagar dentro mío Díganle que sigo enamorada Díganle que sigo enamorada Díganle que sigo enamorada Cuéntenle que me hace tanta falta No lo puedo borrar de mi vida Aunque quiera mi piel no lo olvida Díganle que sigo enamorada Díganle que sigo enamorada Díganle que sigo enamorada Supongo que te irá mejor Andando con la vida en solitario Sin ocultarle al corazón Como me arrancaste de tus labios La cosa no te he dado yo No sé que brote y no tenga callado Tal vez creí que en el amor Y por quererme confundir Mentira A veces hasta el alma se equivoca Vivía una película Con triste final Caso perdido Todo es un caso perdido Nunca fuimos tal para curar Aunque lo quise imaginar Es caso cerrado Todo está tan claro Y tal vez yo soñé Con tu amor Aunque el amor nunca existió Te irá mejor sin mí Lo dudo Corazón serrano Yo sé que te faltó valor Para entregarte sin medir los pasos Para llenarte de pasión Mientras me entregabas en tus brazos Yo soy valiente y pagaré Esta locura que adoraste tanto Este delirio y esa fe Con tu amor Cuando te quise Cuando te quise cuento Y mentira A veces hasta el alma se equivoca Vivía Una película Con triste final Caso perdido Caso perdido Todo es un caso perdido Nunca fuimos tal para tal Aunque lo quise imaginar Es caso cerrado Todo está tan claro Y tal vez yo soñé Y tal vez yo soñé Con tu amor Aunque el amor nunca existió Caso perdido Todo es un caso perdido Nunca fuimos tal para cual Aunque lo quise imaginar Es caso cerrado Todo está tan claro Y tal vez yo soñé Con tu amor Aunque el amor nunca existió El amor nunca existió